Papi que tu quiere Aquí llego tu celosa Yo quiero chequearte ese celular Ver lo que escondes en el whatsapp Yo quiero chequearte, chequearte, chequearte Yo quiero chequearte ese celular Ver lo que escondes, escondes, escondes Ver lo que escondes en el whatsapp ¿Con quien estas hablando? ¿Acaso me estas engañando? Dime con quien estas hablando Dime o me enojo Dime o me enojo Dime con quien estas hablando Dime o me enojo Dime o me enojo Hola amiguitos Me ayudarían a que este video llegue a 10 mil likes Por favor Recuerda darle like a este video si te gusto esta parodia Suscribete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Si te gustaría ver mas videos como este Y por favor comenta aquí abajo ¿Cuál te gustaría que fuera la siguiente parodia? Quiero mandarle saludos a Ángel Rodrigo Y también para la Natalie Si quieres que te mande saludos en el siguiente video Solamente tienes que seguirme en Instagram Rorovideos O también puedes dejar un comentario en este video Y ya Eso es todo Los amo Ahora 10 segundos de Rorro bailando Yo quiero chequearte ese celular Ver lo que escondes en el Whatsapp Yo quiero chequearte, chequearte, chequearte Yo quiero chequearte ese celular Ver lo que escondes en el Whatsapp